Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez, la colada y coser, jugando... Bienvenidas, manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitus a este ratito a la fresca. Hoy desde Madrid, desde un hogar cualquiera, pero con una invitada súper, súper especial, porque si algo la define sobre todo, es la palabra activista. Bienvenida, Cine Aquiros, a este ratito a la fresca. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, entre manolitas. Pues sí, ¿qué tal, Memphis, compañera? Cuánto tiempo sin vernos. Has estado por ahí de carreras y... Últimamente poco, porque estoy fatal con la alergia, o sea que no... Ay, no corremos. Pero bueno. Pero has estado trabajando mucho en tu Avernotrail. Ahí andamos, ahí andamos. Ya lo sabéis que la compañera Memphis, aparte de las manolitas y de ser manolita, es también una corredora del Averno. Una hace lo que puede. Y que podéis, si sois mujeres corredoras, podéis acercaros a su página web, Avernotrail, donde podéis encontrar mucha información al respecto del mundo de las carreras de montaña, y del mundo de la montaña, y de la aventura, y de todo eso. Y ya aquí, hablando de manolitas, pues bueno, vamos a hablar con Cine, que entre otras cosas, nosotras la conocemos por la obra de teatro, charla, esa especie de desnudarse entre amigas, entre comadres, que es Acción Comadres, y que nosotras vimos en su segundo o tercer bolo. Y nos encantó, y por eso teníamos que tenerla en manolitas a la fresca. Así que cuéntanos un poco. Empezamos por ese proyecto, que es el último, y luego hacemos retrospectiva. Pues Acción Comadres, bueno, para mí personalmente, Acción Comadres ha sido una iniciativa que me ha salvado, que me ha sanado, y esto para mí es como muy importante, porque es un poco el germen del feminismo y el objetivo último, al final, salvarnos entre nosotras, porque ellos no nos van a cuidar ni nos van a salvar. Esto lo tenemos que tener como muy claro. Acción Comadres surge de unos encuentros así informales que empezó a organizar Cristina Fallarás en su casa, porque con esa generosidad que la representa, y donde íbamos mujeres de distintos ámbitos, de distintas edades, de grupos muy diversos, distintas identidades y orientaciones sexuales, y eran encuentros como muy personales, de juntarnos, sobre todo como muy después de la pandemia, el bailar, cantar, abrazarnos, reír otra vez, y un poco llevar ese feminismo más hacia el goce. Y a partir de ahí empezaron a surgir conversaciones súper políticas, porque es lo que tenemos las mujeres cuando nos juntamos a hablar, que lo politizamos todo, porque la política nos atraviesa constantemente en todo lo que hacemos, y hubo un momento de, oye, ¿por qué no llevar esto y compartir un poco estas conversaciones y este desnudarnos, como tú decías, íntimamente a un escenario? Y a partir de ahí surge la acción Comadres, que para mí es como, bueno, no es una obra de teatro, como bien decías, es en realidad una acción performativa feminista, si lo queremos llamar así, ahora que está como todo muy chul. Bueno, en realidad se parece mucho al ratito a la fresca de toda la vida. Totalmente, que es de, oye, tú hablas y yo me acuerdo de lo que me ha ocurrido a mí, y al final, ¿qué pasa? Que las conversaciones cotidianas acaban yendo siempre a las violencias que hemos sufrido, pero desde la óptica de él, de todas las violencias se sale, y salimos unas apoyadas en las otras. Y por eso digo que para mí fue una tabla de salvación. Acción Comadres llega en un momento, y esos encuentros en casa de Cristina llegan en un momento en el que yo no estaba muy bien emocionalmente, y como viene un grupo de mujeres feministas, donde ponen el feminismo en lo relacional, que es lo que a veces se nos olvida. En apoyarnos. En que nos tenemos que relacionar con la otra desde ese feminismo, desde esa sororidad, y por lo tanto, cuando hay una que está mal, cómo las otras acompañan, cómo cuidan, y viceversa, como al final tú también cuidas. Y eso es Acción Comadres, y se habla de todo ahí, desde violencia obstétrica, violencia de género en el ámbito de la pareja, lesbofobia, violencia vicaria, hay muchas historias muy personales, y que al final están todas relacionadas unas con otras. A mí hay una de las cosas que más me gusta, que es el poner en evidencia y poner sobre la mesa algo que durante mucho tiempo yo creo que a las mujeres nos ha atravesado, que es el hecho de no compartir espacios con nosotras mismas y el ver siempre a otras mujeres como nuestras enemigas. Y yo creo que hay un momento dado, sobre todo cuando tienes cierta edad, que recuperas de alguna manera, salvando las distancias, esas relaciones que se establecen de amistad entre chicas cuando estás en la adolescencia. Y me parece muy bonito recuperar cuando ya tienes cierta edad y tienes una carga de vida por detrás, el recuperar esos momentos y realmente darles la vuelta y reconocer que no somos, entre comillas digo lo de enemigas, pero es un poco como la rival que nos hemos dado siempre, sino compañeras que al final todas sufrimos las mismas historias, que cuando las pones sobre la mesa es muy fácil identificarte con la que tienes al lado, aun siendo completamente diferente a ti, a todos los niveles, en cuanto a edad, en cuanto a ideas, en cuanto a un montón de cosas. Y eso me parece súper potente. Porque eso es un poco lo que ha intentado hacer el patriarcado siempre. Al final, ese mensaje de que tú veas al resto de mujeres como arpías, competidoras, donde además todas tenemos que luchar siempre por un hombre y que cuando llega ese hombre esas relaciones de amistad tienen que desaparecer. Y eso es lo que le interesa al patriarcado. ¿Por qué le interesa al patriarcado? Porque al sistema patriarcal no le interesa nada a los señores no les interesa nada que las mujeres seamos sororas entre nosotras, que de verdad tengamos vínculos de amistad feministas donde tienes una red de mujeres que no te va a dejar caer nunca. Eso no le interesa al sistema patriarcal. Al sistema te quiere con tu marido en tu casa, calladita, de vez en cuando tomas un café con amigas, tomas tu café este y es tu momento de relación. Pero no quiere que te abras, no quiere que cuentes lo que está pasando en casa, cómo te estás sintiendo. Que hables de cosas del tiempo, de las series de la tele, de que te has comprado, de tu novela turca. Que no generes vínculos. Tu novela turca, cariño. Tu novela turca. Que hables de todas estas cosas, pero no que hables desde lo político, no que hables de oye, pues a mí, pues esto, a mí me está pasando, pues a mí también me pasó esto, pues tal, que saquemos patrones de cosas que nos pasan. Eso es lo que nos trae al final el mitú también, ¿no? Claro, sí, sí, de hecho el mitú es una revolución precisamente porque abre ese camino, el decir, ostras, que esto, que el patriarcado ha tenido súper bien controlado, porque no había algo más común dentro, de las puertas de casa para adentro, que, es que no me gustan tus amigas, es que no me gusta que estés tanto tiempo, tal, todas estas cosas que han sufrido, sobre todo nuestras madres y muchas mujeres hoy en día. Sí, sí, que esto no ha acabado. Esto no ha acabado. De repente se encontró con que el mitú rompió esa barrera y además, no solamente en el entorno de las amigas, sino públicamente en el mundo digital. Y esto ha llevado a una reacción que todos conocemos en el mundo digital, que, bueno, está relacionada con todas estas nuevas corrientes hipermisóginas que están llenando multitud de foros de Internet. Cuando digo foros, digo todo el ecosistema. Para mí es un ecosistema machista, lo que hoy en día llaman la manosfera, y que además está calando, o sea, está tejiendo una red importantísima con la gente más joven. Total. Que ahí es donde está el riesgo. Ahí es donde está el gran riesgo. Entonces, porque además está generando muchísima fricción entre chicas y chicos, por hablar de tal. Digo chicas, las chicas que vienen de la corriente del mitú con toda esa misoginia que está construyendo un relato antifeminista total que se está consolidando. Sí, sí. Esto es así. O sea, no llega a todas partes porque evidentemente hay esperanza, pero bueno, al final estamos hablando de, bueno, además de movimientos globales que tienen muchísimos recursos económicos, que invierten y saben invertir muy bien en lo digital. Es un medio que dominan, o sea, arrancó dominando Obama, pero ya luego enseguida los otros vieron dónde estaba el percal, ¿no? Y ahí ese riesgo que tú dices y que yo creo que ahí todavía no sabemos bien cómo movernos para parar eso, desde dónde estamos. El último libro de Laura Bates, el de los hombres que odian a las mujeres, que habla de todo esto, pone cifras realmente espeluznantes, en el territorio de los incels y de determinados los activistas por los derechos de los hombres y tal, toda esta movida pone datos realmente escalofriantes, pero sobre todo lo más preocupante es que activistas como ella o Pamela Valenciano nos lo comentó en el podcast, se están encontrando de unos años para acá y no son muchos, de cuatro o tres años para acá, ya una resistencia en los institutos en la que directamente las están llamando adoctrinadoras, tanto niños, tanto chicos como chicas, adolescentes y a mí eso me parece preocupante. porque va calando, al final es un poco eso, va calando, cuanto más éxito, por decirlo de alguna manera, han tenido las movilizaciones, cuanto más hemos ocupado las calles, pues más nos interesa volvernos a meter dentro de casa, que esto ha ocurrido toda la vida, siempre ha habido estos ciclos. Yo siempre digo, Jack el Destripador, que esto lo cuenta Nerea Barjola en su libro, pues fue un poco una invención de uy, están saliendo demasiado las chicas, vamos a ver, pues vamos a coger cuatro asesinatos, decimos que es un señor que va por vosotras y venga, a casita otra vez porque no quiero que os juntéis, es que no quieren. A lo mejor, y esto es una conexión que acabo de hacer yo, pero siempre lo he pensado porque nosotras, cuando nosotras empezábamos a salir y tal, yo recuerdo nos movíamos igual que ellos, que nuestros compañeros chicos, los de la cuadrilla, la gente con la que ibas y que ocurrió, Alcácer se convirtió un poco en esa historia. por eso hace esa analogía a Nerea Barjola en su libro, porque hace esa disección de cómo se creó ese relato de terror y de miedo, que lo que hace es paralizarnos en lugar de vamos a poner el foco donde hay que ponerlo, que es que está, o sea, porque estos, o sea, dejemos de poner el foco en nosotras, es que yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un cambio radical, ¿no? Sí, sí, sí. El foco está en ellos, o sea, la culpa de que exista el Me Too es de los señores que hacen que hablemos de yo tenía violencia sexual, anda, yo también, anda, 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 fíjate, que igual son ellos, que al final te das cuenta de que hay un patrón de comportamiento que es machista y que es bastante más habitual de lo que pensamos en el momento que ponemos en común las cosas. Sí, porque el problema es ese, que al final es lo que dices tú, estamos tan acostumbradas a que el foco se ponga sobre nosotras, lo que al final es siempre, es decir, pues eso, con las chavalas jóvenes al final es no salgas por la noche, ten cuidado con la copa, a ver qué tengo, qué te diste, qué tal, y dices, coño, si es que ese no es el problema, el problema no, o sea, yo, ¿por qué tengo que estar yo pendiente de no despistarme con la copa para que alguien me eche algo en la bebida? Coño, habrá que poner el foco en quién es el cabrón que me está echando la bebida. Esto es, si la falda la llevo más o menos corta, o sea, me podré poner la falda que me dé la gana, porque es verdad que yo creo que ahí es donde hay que echar la entidad a tierra, ¿no? Eso es, hasta aquí. Hasta aquí, sí, pero vamos, que nos queda, nos queda. Nos queda, nos queda faena. Nos queda contramovimiento, pero bueno, ahí estamos resistiendo que hay avances, o sea, que yo estoy contenta. De hecho, yo creo que es una cosa que nosotras hablamos generalmente y ella más, por la cuenta que le tiene, porque tiene niñas, yo tengo sobrinas, pero son bastante más pequeñas, pero es verdad que ves ahí una generación de, sobre todo de mujeres, que dices, o sea, ellos no están cambiando nada, pero es que nosotras, yo veo muchas chicas jóvenes, es que cada vez, lo que estábamos hablando antes, cada vez van más atrás, cada vez permiten situaciones que yo creo que nosotras ya las teníamos en cierto modo superadas. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, sí. Porque yo creo que luego también tienes toda esa generación que yo, claro, al final yo, yo llego al feminismo en 2009, yo era muy mayor, ¿sabes? Entonces, y yo ahora pienso en el acceso a la información, a la pedagogía feminista, a empezar a plantearte cosas, a que lo tienes, a que tienes ahora relatos audiovisuales que me están poniendo encima de la mesa cosas para que yo piense, que eso nosotras no lo teníamos. Entonces, ya hay mucho trabajo y ahí hay un gran grupo de chavalas que están ahí y que nos dan, y de hecho, quienes están ahí están años luz donde estamos nosotras en el sentido de, pues todo lo que tiene que ver con la parte más de identidad, de cosas, están años luz, o sea, yo creo que están muy por delante. Luego tenemos muchas otras que no, pero es que también es muy difícil, o sea, al final es luchar contra un sistema que además ahora está enfadado porque ha visto que estábamos ganándole un poco la partida, ganando la partida entre comillas, pero bueno, que como que estábamos marcando límites, estábamos marcando límites, estábamos demostrando que sí que teníamos un poder, o sea, esa salida con la manada estamos demostrando que tenemos un poder, ¿no? y ahí es donde, y es difícil, yo quiero pensar que muchas de esas adolescentes luego pues irán llegando a sus reflexiones, yo creo que la vida también te va colocando en... A ver, yo creo que, desde mi punto de vista lo que está sucediendo es el fiel reflejo de lo que está siendo nuestra propia generación, yo veo a nuestra generación muy radicalizada, a nivel político, estás aquí o estás allí, no hay término medio, entonces estamos construyendo a nuestros hijos en esa radicalización, entonces hay gente como muy social, muy feminista, muy tal, pero claro, también hay gente muy reaccionaria y con valores muy conservadores porque está viendo como esa especie de lucha es verdad y esto está pasando y no sé si es algo que estamos transmitiendo nosotros como padres o tal, o viene de ellos, pero yo creo que es más que viene de ese enfrentamiento que nosotros estamos viviendo, porque no dejamos de estar viviendo un problema, el problema del empeoramiento de las condiciones de vida por el sistema capitalista, entonces claro, los que la cultura, o sea, la clase media sí que está muy informada y muy tal, pero claro, luego tenemos una clase alta que tradicionalmente es conservadora y de derechas porque es capitalista, porque es donde tiene sus intereses. especialmente en España concretamente son herederas de la franquista, total, podemos obviar quién tiene mucho poder económico en este país, esto es así. Y luego tenemos una clase proletaria que debería abarcar mucho lo que los demás nos consideramos clase media, que este relato yo creo que lo han vendido muy bien, todos nos consideramos clase media, pero en realidad es mentira y somos más bien todos proletarios, hay un pequeño reducto de clase media, lo que se entiende como tal, acomodada, que realmente no tiene problemas y luego una clase alta, pero el resto somos proletarios que dependemos de un sueldo y en el momento que tú no tienes tu sueldo, o sea, esto es, al final para mí la clase te la va a dar tu poder de libertad de decisión, entonces, de poder hacer lo que realmente te apetezca hacer, si tú estás en un trabajo porque no te queda otra, ya, cariño, no eres clase media ni alta, cariño, tú eres proletaria porque al final necesitas eso para poder comer. Necesitas venderte al sistema y ya está y soportar a lo mejor curros donde hay violencia o soportar ciertas cosas ¿por qué? O jornadas laborales, vulneraciones de derechos constantes, bueno, pues este es el juego y es lo que hay. Y yo creo que esto es lo que nos está enfrentando a las generaciones más mayores y estamos transmitiendo eso pues a través de, claro, si históricamente los activistas por los derechos de los hombres iniciales se empezaron a quejar de la inserción de la mujer en el mercado laboral porque les quitaban los trabajos sin tener en cuenta que lo que estaba ocurriendo es que Reagan y Thatcher en su momento estoy hablando de 60, 70 Sí, sí, pero que pasa constantemente. Claro, de los 70, 80 cuando se deslocalizaron las fábricas se las llevaron a Asia y todos se quedaron sin trabajo ¿a quién le echaron la culpa? Muchos. Pues aquí estaban las mujeres quitándoles el puesto de trabajo y no, eso no fue así. y siguen ahora diciendo que el movimiento feminista fragmenta porque no se habla de la lucha de clases. Claro, cariño. Este es el tema que yo creo que está generando que estas nuevas generaciones que en muchos casos están muy avanzados en cuanto a lo social, en cuanto a la diversidad, a la identidad, al respeto, al otro, a tal, por otro lado tienen enfrente a compañeros radicalmente lo opuesto. Los fascistas directamente. El fascismo en los institutos. Sí, 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 totalmente. Entonces, sí. Es el auge también después de movimientos de extrema derecha y tal. Entonces, bueno, después de esta disertación política que nos han metido ahí. Claro, pero es cierto que yo sí que creo que hay feminismo en la generación milenial, por supuesto, de hecho, hay muchos hombres milenial ya que tienen otro tipo de masculinidades y tal y que también deberíamos darle espacio a las... O sea, ellas están teniendo su espacio, ellos... Estaría guay que tuviesen su espacio también porque sería... Pero que se lo busquen ellos. Sí, no, no. Claro, claro. Si ellos tienen el espacio pues que lo generen. Sí, que no ocurren. Pero que quiero decir, o sea, yo como educadora de una adolescente o de una niña, o sea, pienso, nos hacen falta referentes masculinos que... Que cambien el relato y cambien... Claro, a eso me refiero. No que lo tengamos que hacer nosotras porque ya nos faltaba. Es que ya lo que nos faltaba. Claro, no, no, es... Nosotras... Sí que es verdad que yo en eso tú y yo diferimos, ¿no? Es decir, tú sí que ves ahí como que la gente joven, las chavalas y tal, hijo, yo sigo viendo actitudes. Sí, pero es que hay lo que te digo ahí de todo. O sea, me dejan tan fuera de juego, de chavalas super jóvenes, chavalas de 15 años, de temas... Que no te lo esperas, De control con el móvil y tal, que dices, ¿cómo es posible que estemos retrocediendo en algo como esto? Es decir, es que ya no entro ni siquiera más en temas políticos o tal, es decir, a mí que chavalas en el metro, las vayas escuchando, chavalas de 15 años, que si me controlan, el tal, me llamó anoche para saber dónde estaba, no sé qué, que a mí es como decir, ostras, nena, por favor, no puede ser en el siglo XX. No, no, digo eso, que es para decirnos. O sea, me llama poderosamente la atención, que sí que es verdad, que luego veo, ojo, que en otras muchas cosas han avanzado un montón y que están dando guerra y que tal, pero hay cosas tan niñas en ese sentido, tan básicas, tan básicas, que a mí me, o sea, de verdad, que a veces salgo del metro y me dan unas ganas de llorar. Pero yo no creo que sea un tema generacional, porque, o sea, cuántas amigas tenemos súper feministas en el sentido de trabajadas, me dedico a esto, sí, sí, y que acaban con señores maltratadores y tardan en verlo y tienen a círculo feminista que les dice, este señor es un auténtico maltratador, quítalo de tu vida y te cuesta verlo. Es que es muy, es que al final es difícil. Yo creo que no es un tema generacional, que es verdad que ahora tienes como otro nuevo espacio de violencia más expuesto, que es la violencia digital, o sea, si a mí, yo a veces lo pienso, yo creo que, ostras, si mi adolescencia hubiera sido con esto, uf, igual la hubiera liado, o sea, ¿entiendes? Hubiera un señor que me la hubiera liado, ¿me entiendes? Y a lo mejor me estaba comiendo un acoso digital brutal y dónde hubiera acabado eso. Esto, o sea, que también hay que tenerlo en cuenta, pero que creo que acaban cayendo en cosas básicas porque el sistema pues al final te acaba haciendo caer. Es difícil verlo. hay un discurso, hay un discurso, es un poco lo que hablamos, dentro del mundo, o sea, en los espacios en los que los adolescentes se mueven, el mundo del gaming, redes sociales, videoclips, tal, es que estamos hablando que es el mundo, es el mundo manusférico. Total. Entonces... Es donde arranca todo. Y si hablamos de los videoclips desde los 90 para acá, todos van en una dirección. Mujeres hipersexualizadas que son meros objetos en videoclips donde señores con mucho dinero y muy malas formas, y digo señores, por no decir niñatos o por no decir tal, pero hacen con ellas lo que quieren. Ellas están como adornos y para cuando él hace así, tú vienes aquí. Entonces, claro, si se están socializando también con esto, es muy difícil porque incluso muchas de ellas que se consideran feministas y que dicen no, yo no voy a dejar que tal, entran a ese juego. Porque al final es eso, acabamos entrando todas. Claro. Es imposible ser una feminista ultra coreóntica. No, no, no. Eso es imposible. O sea, imposible. Entonces, pues claro que acabas bailando una canción que dice no sé qué y dices, de verdad, qué necesidad tengo yo de hacer esto, pero qué temazo. No, entonces, es verdad que es complicado, pero yo creo que no está tanto él que deje de visualizarse ese tipo de vídeos o que dejen, o sea, yo por ejemplo en mi casa, yo tengo tres hijes y yo he tenido prohibido Disney. Bueno, o sea, de hecho hasta que no tienen como cierta edad, fíjate, yo estoy loca, pero vamos, que aquí no se ha visto ni Cenicienta, ni Blanca, ni nada de esto, ni La Bella y la Bestia, qué horror, qué horror, que normalizas, el maltrato. tiene un trasfondito complicado. Guau, Disney. Bueno, pues yo esto lo tengo vetado, entonces, ahora estoy empezando como ya a que veamos ciertas películas. No se trata de que no las vamos a ver, sino que yo luego vamos a hablar, ¿no? Y yo tengo a Ciro, que Ciro con cinco, ahora tiene ocho, pero Ciro con cinco años, estaba viendo el castillo ambulante de la película esta de Miyazaki y de repente lo para y me dice, yo no estaba con él, estaba por ahí, me dice, mamá, mamá, ven, ven que hay una escena súper patriarcal, Ciro, cinco años. Ostras. Y yo, hostia, total, que me siento, le da para atrás, le da el play y es la escena que es como al poco de empezar que la protagonista se mete como en un callejón, aparecen dos señores que son además como del ejército y que le empiezan en plan de, oye, pero tú dónde vas tan sola y la empiezan como a arrinconar que ves que... Acoso total. Bueno, acoso y potencia la violencia sexo que va a empezar aquí. De repente llega luego el otro prote y la salva. Esto, bueno, Miyazaki, claro, bueno, bastante, ¿no? Pero como un niño de cinco años donde aquí en casa se habla mucho de esto y se explican las cosas, ya viendo la película él ha identificado que eso es una escena patriarcal que por lo tanto me interesa que la veas conmigo, mamá, porque mira qué fuerte lo que he identificado y que sé que eso está mal. Cinco años. Es que no es tan difícil de entender. No, de hecho... O sea, esos señores que no entienden nada, pues igual... Si lo que pasa es que al final tienes que sentarte con ellos y hacer ese trabajo. Sí, porque nadie lo está haciendo y además es que, o sea, en el último informe encima de los contenidos audiovisuales infantiles lo que deja patente es que o te sientas o te sientas con tus hijos a ver lo que están viendo y a explicarles lo que ven o si no, mal vamos. Porque desde... O sea, los datos son demoledores. 71% de protagonistas, héroes masculinos, 54% de violencia física ejercida por personajes masculinos, 46% de violencia psicológica, la presencia en diversidad funcional, sexual, racial, o sea, testimonial. Es alucinante. Entonces, yo he hecho una prueba, de hecho, he preparado como una especie de juego taller, estoy preparando una herramienta porque quiero trabajar con eso en el cole y la probé con mi hija y es alucinante porque con un juego mínimo le cambias la visión de cómo están viendo el contenido y automáticamente se convierten en analistas de contenido. Y esto es lo que hay que hacer, educarles para esto. Es decir, tú estás viendo esto, te puede gustar, pero tienes que saber que esto atiende a este tipo de violencia, a este tipo de racismo, a este tipo de lo que sea. Y es que es súper fácil, vamos, súper fácil, que hay que hacer ese trabajo. Pero hay que hacer ese trabajo. Pero que no es. O sea, yo pensaba que era más complejo y no porque con dos, tres modelos que les pongas, su cabeza ya funciona. Sí, es un poco lanzar preguntas de, ¿y a ti esto qué te ha parecido? ¿Y crees que es patriarcal? ¿Y por qué crees que es patriarcal? Y es que de verdad, o sea, tú puedes tener con niñes súper pequeños conversaciones ultrapolíticas que están a veces a lo largo de lo que a lo mejor a veces dice el PSOE, ¿sabes lo que te dice? Es una mente súper abierta, claro, no tienen esos perjuicios que tenemos los demás. Entonces, claro, a veces dices, ostras, es un pensamiento crítico, un pensamiento crítico puro, ¿sabes? Bueno, vamos a retomar un poco porque nos hemos ido, pero vamos, nos encanta irnos a la otra clase. Totalmente. Si son las manitas, por la... Claro, es que es claro, es nuestra esencia, claro. De esto se trata. Bueno, tú, yo quería preguntarte por el otro proyecto que tienes, que es un podcast. Al hilo de esto, además. También un poco, efectivamente, de todo esto. Cuéntanos, porque es súper interesante que vais ahí desgranando las series y los personajes femeninos. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues esta es una iniciativa que se llama ¿Por qué sonda? que hago con Beatriz y con Sheila y que, bueno, es otra tabla de salvación. Como veis, yo voy creando, me voy metiendo, ¿no?, con mis amigas a esas tablas de salvación que tenemos y que un poco, bueno, pues las tres nos unían mucho, somos muy fans de Anatomía de Grey, que es la serie de Sonda Rhimes, serie que es como ya histórica, bueno, lleva 19 temporadas, entonces tú cuando hablas con casi todo el mundo es, uf, yo la dejé de ver y es como, ay, pues qué pena, porque vosotras la seguís viendo. Claro, claro, nosotros las hemos visto a los 19 años, es una serie que ha acompañado nuestras vidas y por lo tanto hemos visto mucho la gran evolución política que tiene esa serie y que crea Sonda. O sea, Sonda Rhimes con su productora Sonda Land es una genia absoluta, o sea, es una mente increíble, es una tipa que está atenta a lo que ocurre en la actualidad, cómo lo introducen las series y cómo aprovecha esas series que esto lo dice siempre mi compa Beatriz que son series como Tontis para mujeres pero toma cómo te meto todos los temas, es una herramienta de denuncia constante. Bueno, eso de series Tontis para mujeres o sea, es que es una peli de chicas. Esto. Esto no lo soporto porque somos, o sea, aquí, las manuelitas sostenemos la cultura. Bueno, totalmente. El cine, el teatro, los libros, todo. Todos somos nosotras. Por eso que somos las grandes consumidoras de cultura, por lo tanto, lo de las pelis tontas. Es que es impresionante y luego por eso son los que más rendimiento económico genera. Y Sonda se ha forrado por hacer series tontis para mujeres. Por eso, por eso. Pero al final, pero el apunte, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a resignificar las... Bueno, a mí lo... Yo siempre digo, no, hoy me toca peli de chicas y a lo mejor estoy viendo Vete tú a saber, ¿sabes? Sí, pero como para peli de chicas. Hoy es mi momento. Elijo yo la peli y hago esto. Pues Anatomía se ve totalmente... Se ve así. Sí, sí, sí. Y realmente, pues desde un punto de vista tanto feminista como antirracista, es una revolución en lo audiovisual que para mí ha sido como un punto de inflexión importante que luego la han ido siguiendo, ¿no? otras series. Y ahí hubo una escena que es la que origina el podcast que es el pasillo. O sea, hubo una escena que las que estábamos todavía viéndolo en directo de repente entramos todas a Twitter en plan de ¿qué ha sido esto? no puedo parar de llorar que brutal esto, ¿no? Que es, bueno, es una... Entra una víctima de violación, se encuentra con una de las doctoras, la doctora en cuanto la ve ya sabe ya sabe lo que ha pasado porque eso es lo que tenemos, ¿no? Cuando tú partes de la sororidad, yo en cuanto te veo ya sé lo que ha pasado, sé que la figura de un tío ahora mismo te perturba, entonces hago porque no, porque tal y bueno, pues va pasando el capítulo y hay un momento en el que ella tiene, la tienen que llevar a operar, entonces la tienen que llevar con la camilla por un pasillo en el que ella de repente en transshock no puede salir porque es como veo a mi violador en todas partes. Y entonces ahí Joe, la doctora, llama a todas, a todas, a todas las trabajadoras del hospital, ¿no? Y entonces bajan todas las trabajadoras del hospital, desde las doctoras, enfermeras, toda la administración, todo un pasillo de mujeres y además esto en la vida real cuando se graba, mira, es que me emociona. Está poniendo el pelo de punta. En la vida real baja todo el equipo de producción, guionistas, maquilladoras, o sea, lo hicieron de verdad y es que sí, es una escena brutal. Entonces, es un pasillo de mujeres que no te conocemos de nada, no sabemos, algunas, de hecho baja Meredith en plan de ¿por qué nos han llamado? Es como porque tienes que estar, porque una paciente nos necesita a todas y la Meredith se pone ahí y no preguntas, tú no preguntas a que hay una compañera que me necesita, aquí voy a estar en este pasillo y entonces ella pasa por ese pasillo de mujeres que no conoce pero que la están protegiendo, que la están cuidando y que no van a dejar que nada te perturbe y entonces llegas y ella ya pues se opera y todo, ¿no? Bueno, para mí fue un capítulo y claro, de repente empezamos a hablar y ahí surge la conexión de, hostia tía, ¿cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay que hablar de esta escena, de este pasillo de sonda, de tal? Y a partir de ahí surge la idea de iniciar este podcast que lo que hacemos básicamente es temas que nos parecen como muy potentes pues vemos cómo se han trabajado en la serie, cómo han evolucionado y de hecho en nuestro primer capítulo del podcast se llama El pasillo, hablamos de esta escena y hablamos de otras series también y de cómo la propia sonda, que esto es lo interesante de sonda, cómo ella misma el tratamiento de una violación no sé cuántos años antes lo trabajó en su momento, parecía que era súper feminista pero tú lo ves ahora y dices ostras Pedrín y en cambio como ella misma dice ostras no, claro, es que el feminismo nadie lo tiene todo sabido y habrá cosas que estamos pensando hoy que a lo mejor no son aromeas pero viene de ahí y hablamos de temas de lo que es ser amigas feminísticamente hablando de la sororidad tenemos dos capítulos del Me Too que lo hemos llamado por poner el foco en los hombres tú también primera parte y tú también segunda parte pues tú también José Luis, cariño tú también has cometido una violencia sexual porque sois vosotros los que estáis haciendo esto y luego es que nos estamos pasando muy bien y pensando pues muy desde lo cotidiano y desde lo audiovisual se están generando pues reflexiones que pues como muy novedosas muy evidentes a veces cuando las dices pero sí muy evidentes pero no lo pero no había caído hasta ahora no lo habíamos pensado claro y entonces la verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo y está siendo bueno un viaje muy bonito y también ya os digo muy sanador es que el contenido el contenido audiovisual es un reflejo totalmente lo escriben personas que están aquí y tienen unas ideas y tienen una visión del mundo entonces es una muy buena manera de poder tener fotos para analizar y es lo que tú dices que cuando tú estás viendo una serie y no yo de hecho que hice cine me cabré mucho cuando empiezas a analizar o cuando empiezas a analizar cosas de tele que muchas veces ves estrenos y tal para analizarlos y tal cuando estás estudiando yo decía es que esto me quita lo guay de ir a ver una peli al cine porque estoy analizándolo claro y me hace irme a otra cosa y claro cuando analizas con perspectiva de género con una perspectiva social qué está pasando en esta escena de repente te das cuenta de todo lo que te pasa inadvertido total y esto es y como ahora es verdad que el audiovisual está muy conectado siempre con la realidad yo creo que hay ahí también un común cambio cada vez más cada vez más y esto Sonda lo hace mucho y otras series pero como el Me Too empezó a atravesar un montón de series que eso lo abordamos también y de repente tienes incluso The Morning Show que es una serie que es entera del Me Too pero que originariamente no iba a ir del Me Too no que graban el piloto de repente llega lo de West End y claro pero qué pasa que ahí hay una productora ahí ha puesto pasta Jennifer Aniston ha puesto pasta Larry's Whisterspoon esta que me sale siempre fatal el apellido y de repente son ellas de oye esto hay que contarlo esto vamos a tener una vuelta porque no podemos obviar lo que está pasando claro entonces esto que decimos mucho en el podcast de Porque Sonda que lo enseña Sonda que es cada una desde su poder que haga su parte claro entonces si tú de repente tienes mucho dinero tienes prestigio y eres Jennifer Aniston haz tu parte y puedes producir series y puedes de repente hacer que una serie te explique todo lo que hay detrás de ahí pues haz tu parte que bonito eso de hacer tu parte ¿no? a mí además bueno los estuve escuchando ayer la verdad el último que tenéis que es el de sororidad me parece especialmente bueno porque porque al final dais una clave que yo creo que muchas veces las mujeres las mujeres perdemos un poco el norte con el tema de que es el feminismo sororidad y tal y al final es que no tenemos que ser amigas es decir si yo puedo estar en las antípodas de absolutamente todo lo que tú representas total pero hostia si te pasa algo voy a estar ahí y voy a estar en este momento puntual para lo que tú necesites total y luego tú estarás aquí yo estaré aquí discutiremos tal entonces eso lo representáis muy bien y ese episodio en particular me parece muy bueno por eso porque ponéis un montón de ejemplos que te hacen cambiar ese chip y decir es que es eso es decir si no tengo por qué ser tu amiga pero soy tú igual entiendo lo que te está pasando esto es y te pasa esto es o sea si una señora de box yo tengo que ponerme en el pasillo porque acaba de sufrir una violación y la figura de un varón la perturba pues yo no comparto nada contigo pero yo me voy a poner en ese pasillo me voy a poner en ese pasillo y me gustó mucho por eso porque es como que a veces yo creo que además venimos ahora de un 8 de marzo muy complicado en un momento en el que estamos muy separadas pero me parece que ese discurso me parece tan bonito y tan necesario y tan necesario en este momento efectivamente estamos en dos puntos separados pero hostia si te pasa algo tenemos que estar aunque solamente sea en este momento luego ya nos damos de bofetadas si hace falta pero aquí y ahora cuenta conmigo y me parece es muy potente es que bueno Beatriz y Sheila son dos tías muy listas y muy feministas desde lo relacional otra vez y desde desde siempre cualquier vínculo arranca con la sororidad y a partir de ahí todo irá bien yo es que no ¿cuánto tiempo sin verla? hombre yo es que no he sido feminista tú lo sabes que yo no yo no estoy hay una cosa que dicen también y muchas veces a lo mejor yo he ayudado mucho a mi amiga tú lo sabes tú no sabes que eres feminista pero tienes un montón es que no sé en qué momento esto lo dice Sheila yo soy muy fan dice Sheila yo soy muy fan de las señoras si la señora María no sabe lo que es ser feminista y le da cosas a palabra pero si la de abajo la vecina está mala eso es feminismo ahí está la cosa que yo con mi amiga la Jesúsa y la Pilar y la otra que se me ha olvidado ya el nombre es que estamos mayores estoy muy mayores no y además que me tiene la serma que me ha traído para aquí para Madrid hoy y se la ha olvidado se la ha olvidado todo se la ha olvidado se la ha olvidado no sé se la ha olvidado no sé cuánto no me ha traído las pastillas así que pues no igual yo no estoy hoy muy bien porque ya sabéis que eso bueno que yo he sido muy amiga de mi amiga y claro no me quedaba otra no tenía otra cosa que hacer nada más que salirme con ella ahí a la fresca y cascar porque nosotras lo que hacíamos era eso pero que nos hemos tenido que cuidar pues no he tenido yo que llevarla acompañarla al hospital en el autobús a la Jesusa a la Paquita mi Paquita mi Paquita como se me ha podido olvidar a mí mi Paquita por favor la pastilla la pastilla la pastilla estoy malamente estoy malamente no y el estrés que me lleva mi serma para arriba y para abajo bueno Mónica que yo estuve viendo yo estuve viendo en el teatro en la Mirador con lo que me gusta a mí el teatro Dios mío y yo estuve viendo y es que lloré lloré con todo lo que contabais vosotras y a mí pero también te reíste hombre sí claro que me reí porque la vida es así de reír de llorar esto pero tú contaste muchas cosas de tú de tú de ti cuando eras pequeñica y todo eso y tú a mí me hiciste tú de llorar porque las cosas que contaba yo decía cómo puede pasarle esto a un chiquillo de verdad una chiquilla tan bonita que cómo pueden hacer eso las personas mayores cómo somos tan malos tan malas personas los adultos que no me sale bien esa palabra yo trato de parecer más lista de lo que soy pero no me me ha pillado por ahí tú eres muy lista eso que no te lo diga nadie que no eres lista hombre estoy aprendiendo a decir ojo cuida que no he ido al colegio pero que yo tengo una vida que tengo noventa y tanto y eso mucho tiempo aquí para saber cómo va el mundo eso es que eso es así cuéntanos un poco si lo que tú quieras contarnos de de eso porque es que yo es verdad que a mí eso me impactó me impactó todo lo que contaban porque es que todo lo que contaban era pues sí tú viste porque a veces vamos cambiando las historias entonces tú viste como la última de hecho viste el estreno de lo que es mi historia era la primera vez que contaba esa antes había contado otra y entonces yo hablo de mis tres mis tres figuras paternas tengo muchos daddy issues tengo muchas historias con los padres y hablo de yo he tenido tres figuras paternas y dices joder pues más probabilidad de que te salga alguno bien pues spoiler no o sea ninguno de los tres y entonces bueno narro un poco cómo cómo a mí me ha costado mucho tiempo y mucho feminismo entender lo que yo había vivido con esos tres señores tenía mucho que ver con con el sistema patriarcal tenía o sea no era mala suerte lo mío ni yo era una un caso único de hija que mala suerte tres de tres ya ves bueno pues pues igual no o sea y no tenía nada que ver conmigo igual yo hice no es esto que nos pasa siempre y es como no no eras tú de echarte la culpa de echarte la culpa de la culpa que nos echamos la culpa de todo la culpa la culpa sí y entonces yo hablo pues eso del último que es el novio de mi madre que además es como al que yo tenía más cariño pero que ejerció un tipo de violencia sexual ¿no? que a priori puede parecer incluso light yo he llegado a verbalizar esto y es como no querida o sea cualquier cosa que haga que tu cuerpo se incomode es una violencia sexual o sea no hay una violencia no podemos decir no es que solo me no es que no hay un solo esto es muy importante ¿no? y yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta de eso ¿no? y en y en trabajar en plan de cómo puedo tener cariño a este señor que ha hecho esto esto es muy complicado ¿no? y luego hablo pues del que me dio el apellido de Jesús Quirós que hizo un ejercicio de violencia vicaria muy bestia con mi hermana y conmigo y concretamente conmigo porque yo no soy su hija genética pues bueno pues sí que hubo como unos episodios fuertes así como de de violencia ¿no? por parte de su familia y claro yo lo cuento ahí en el Acción con Madres le voy metiendo chascarrillos ¿no? para que para que no sea todo excesivamente intenso porque yo la vida me la tengo que tomar así porque si hombre si es que antes hacíamos eso que te lo tomabas achuflado a ver o a ver como lo encajas claro lo hablábamos con las con las otras con las amigas porque es que claro nos teníamos que reír de algo porque telita telita había en cada caso y lo que hay y lo que hay y lo que hay que es que esto no se ha acabado como dices tú y luego hablo de lo que es mi padre genético que es el que puso los genes y luego pues como que me desapareció y que es un señor iraní entonces yo de ahí un poco el rollo de que también esto de tengo sangre persa pero y claro cuando lo cuento yo en plan de no porque mi padre genético es iraní y todo el mundo me dice ah eso es que es como eso es que me pasa ¿sabes? en plan de claro ahora que lo dices claro físicamente tal y yo ah vale estoy y que mido 1,42 cariño que hija mía es como mi madre siempre dice es que tu geni le llama tu geni a mi padre genético tu geni siempre decía uy tú eres bajita pero mi madre sí que es baja así que y yo decía pues joder pues entonces claro de ahí ahora entiendo todo era eso bueno antes éramos muy pequeñas ¿verdad? éramos muy pequeñitas y es que lo de los genes pues ¿sabes lo que pasa? que yo creo que ahora hay mucha tontería hay mucha tontería eso es verdad hay mucha tontería con bueno y que solo se ven mozas que vamos que parecen de las revistas todas es que no se ven normales yo voy por la calle y yo no veo lo de la tele no se ve por la calle pero chicas yo no sé yo siempre decía que las inflaban y las desinflaban para hacer los programas de la tele porque no puede ser porque luego no las ves por la calle ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? pues eso tú trabajas yo trabajo hombre bueno de momento todas trabajamos sí eso es verdad en un sitio tienes toda la razón iba a decir menos pagado pero en un sitio en otro no yo todas trabajamos en todos los sitios eso es verdad en todos los sitios donde estamos trabajando en algunos te pagan en otros no efectivamente eso es lo que quería yo decir que no me salía bien pero eso que tú trabajas haciendo cosas de de cambiar el mundo de pues eso de claro de que no sé cómo se dice la serma lo dice muy bien porque ella habla de activista de activista de activista yo me estoy haciendo también de eso me estoy haciendo porque estoy aprendiendo de feminismo estoy aprendiendo de del racismo de está volviendo muy guerrera todo lo que no ha sido de joven lo está haciendo ahora es que yo a ver que yo pensaba las cosas lo que pasa que yo no podía decir que es distinto que es distinto yo no podía decir nada pero yo ya os he contado que mi primer chico que me gustó a mí pues le gustaban los chicos y claro yo no podía pero a mí me encantaba ese muchacho y me llevaba yo muy bien con él que os lo he contado ya pero me lo tenía que callar porque él era artista pero a mí como no me dejaban pues eso que tú haces tú haces cositas de de eso yo empecé a currar así como cuando acabé de estudiar en el mundo como del sector privado total multinacional de estas americanas que tienen que esto siempre me gusta contar lo que tienen este sistema de up or out que es tan fuerte de o promocionas o te echamos o sea siempre hay que ir hacia arriba que esto es claro en aquel momento era up or out up 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 y yo ahora lo pienso y digo por favor que patriarcal todo pero en ese momento tú compras porque claro que guay este sitio y de repente hubo un cambio como radical que tuve hice un curso de verano que se llamaba globalización neoliberal resistencia alternativas que lo hice por hacer de esto de curso de los créditos de humanidades venga esto mismo y me cambió como o sea de repente yo escuché cosas que yo no había que nadie me había contado nunca de pues desde torturas a presos vascos que era como perdona pero esto aquí pero cosas que yo ni me había planteado y fue como un cambio radical y ese germen ya ahí se quedó y entonces cuando trabajaba en esta multinacional hubo una reunión era la guerra de Irak hubo una reunión en la que en la que bueno yo estaba trabajando como en cosas de aviones militares es que era todo un poco también yo que hacía ahí y hubo una reunión en la que no la veo tú ahí tú la veo no la veo bueno luego está bueno le caía muy bien a los señores claro era como que graciosa la niña esta graciosa y de repente entraron con el chascarrillo de joder el avión que tenía que meter gasolina al que iba a tirar las bombas se ha estropeado nos va a caer una bronca y yo era como hostia como estaban apenados porque no habían podido tirar bombas cuando yo era como pues menos mal y de repente dije yo que concho hago yo aquí eso de yo no pego nada es que parece una película oye que es que el avión no ha tirado las bombas porque se ha estropeado y la culpa de la empresa no va a caer bronca y dices pero pero de que estáis que hay vidas ahí que hay gente todo como muy muy de de esto estáis los psicópatas y yo que pinto aquí y ahí fue como cambio radical entonces me redirigí todo hacia el mundo más de las ONGs del sector social y llevo ya ahí pues 15 años trabajando mucho pues pues bueno con un poco lo de que cada una con su poder que haga su parte pues yo creo que bueno soy una persona bastante creativa muy pilas y y muy convencida de que de que todas podemos hacer cosas para cambiar el mundo aunque suene como muy utópico y todo lo que quieras pero bueno yo creo que el mundo está mucho mejor aunque a veces parece que no pero en el fondo con datos y con cosas estamos mucho mejor que antes y más que vamos a estar y a eso me dedico y luego muy focalizada eso en ese activismo más más de base de estar como un poco siempre en la sombra de de conectar ideas de conectar gente de conectar movimientos de conectar luchas que esto es súper importante que 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 al final todas lo que queremos es cambiar el sistema que parece como que las digo porque es como que estas cosas las personas normales iba a decir las las personas de la calle digo lo vemos así como oh que bonito que pero claro yo yo lo digo muchas veces y la serma lo dice del feminismo que siempre estaba diciendo hay que bajar el feminismo al barrio hay que bajar el feminismo al barrio que están ahí hablando mucho pero luego ahora la verdad yo digo pero si es que antes que yo me pongo a pensar y digo pues si es que antes oye nena que tienes me voy al mercado que estás ahí con los chiquillos que te veo que tal que cual no sé qué ay que se ha ido tu madre a trabajar vente para acá que tal pues eso era eso era feminismo digo yo y hablando muchas veces con la serma le digo pues si es que lo que tú dices lo hacíamos antes en los pueblos en la a ver que luego llegaban los marios y te tenías que ir a casa y se acababan las fiestas y ya tenías que dejar el parque o el patio o la la fresca que salíamos ahí que siempre estabas cosiendo o haciendo otra cosa pero bueno cascando cuidando a los chiquillos los tuyos los de la otra los de pues porque estabas allí y ya está y eran de todas en realidad eran de todas porque una tenía que trabajar la otra tenía que ir a limpiar no sé qué la otra tenía que no sé cuánto o la otra se le había puesto un malo el padre y tenía que ir a cuidarlo pues eso que yo digo eso que es que es como que ahora no ese como ese es el que hace ese trabajo pero los demás no lo podemos hacer pues si y luego la necesidad está donde está ¿no? es que es eso o sea al final y me parece muy importante que traigas esto porque al final y por eso lo decimos en el podcast y lo dice Sheila siempre somos fans de las señoras las señoras tenían un feminismo relacional cotidiano diario y en esas conversaciones a la fresca son conversaciones recontra políticas o sea ¿cuánta política hay en esas conversaciones? que lo siento pero los señores no están ahí los señores hablan del partido de fútbol de chuletón que me comí ayer he encontrado un restaurante bueno bueno ¿sabes? y nosotras en cambio no tenemos conversaciones súper políticas y yo creo que hay que reivindicar el papel de las de las manolitas el rol que tenéis las mujeres rurales hombre eso ya te lo digo yo que yo he vivido en el pueblo he vivido en el barrio pero mi barrio al final pues yo viví aquí en Entrevías y eso era al principio era como un pueblo porque éramos pues una de Córdoba perdona cariño una de Córdoba la otra de no sé dónde la otra de no sé menos nos juntábamos ahí y lo que te digo pues ahí estábamos todas a lo que hiciera falta hacer porque desde que te levantabas hasta que te gustabas estabas ahí haciendo cosas para ti para la otra para tu marido para no sé qué o sea que feminismo comunitario eso ahora le ponemos nombre claro eso llega de sí está muy bien que yo veo que es que ahora es como que hay que hay que pensarlo antes ¿no? para decir esto es esto y entonces hay que hacerlo ¿y cómo lo hacemos? pues no es más fácil ponerse y hacerlo y ya está lo hacemos y ya vemos ¿no? como dicen no sabes ¿no? a ver pues yo que sé a ver no sé bueno que me voy a ir a de que la ya te lo digo yo la serma la serma se ha olvidado de regalo que te tiene que hacer porque lo pues se lo ha olvidado las prisas no son buenas has salido como loca has salido como loca y me tiene la cabeza perdida oye que me ha encantado conocerte que cuando vayáis para allá a la playa que yo te a ver si voy a veros otra vez hombre tienes que volver a otra acción comadres hombre hay con todas claro que tengo que ir hay mucho power en ese grupo de mujeres claro dirige María Boto que es una cosa y os voy a dar un abrazo a todas muy grande para para porque además como es que me he enterado que encima contáis cosas distintas en el comadre pues pues no pues es que es muy bonito eso porque dices pues no es que no veo la misma obra es que veo otra entonces así que me iré yo a veros al comadre cuando vayáis por allí tenemos que ir me tenéis que avisar porque no me lo pierdo eso ni de broma y a ti estás mejor que la última vez que la última vez tenías una tos y una cosa una loca cuídate con la alergia que no me enteré yo de que has dejado de tomarte los antihistamínicos eso ni nada ni inhalador ahí voy a la bonita muchas gracias hasta luego un placer y cuéntanos tenéis ya fechas de nuevas pues estamos vamos a hacer un o sea tía es que es complicado cuadrar las agendas tía porque claro María tengo rodaje la otra ahora viene un concierto bueno Cristina que está todos los días haciendo colaboraciones Cristina yo que le mandé un whatsapp y fue como me mandó una y en plan cariño te cuento mi semana entonces yo a veces cuando estoy estresada digo podría ser peor bueno bueno a ver aquí mi compi del metal como va a tope bueno lo digo lo digo especialmente tal ya sabéis que las joyas de Manuela Calavera en realidad en realidad hay una cosita que hay que decir porque el otro día es que todo es doblamiento de personalidad como siempre hablamos de las joyas de Manuela Calavera parece que Manuela Calavera es nuestra prima bueno pues sí no es que hemos dicho hemos dicho la prima Manuela Calavera muchas veces entonces la prima Manuela Calavera es aquí mi soy yo como podéis comprobar ella es la parte creativa y yo soy no sé muy bien lo que soy pero bueno di que no di que no aquí ella es es la que hace todo yo hago joyas entre otras cosas aparte de escribir aparte de actuar aparte de cantar charles la parte la parte creativa hago el logo de las Manolitas también lo he hecho yo pero todo lo hago yo no todo no porque yo hago la parte más creativa entonces cuando pensamos en las Manolitas de la Fresca dijimos que guay sería que Manuela Calavera o sea yo antes la marca que tenía ella sí que yo que no era Manuela Calavera era otra marca yo tenía una marca de joyas de surf vamos a contarlo todo y ya está yo tenía una marca de joyas de surf pero ideológicamente con el mundo surfista pues no me no me terminaba de encontrar porque yo me gusta hacer surf pero soy o sea soy muy surf fan roller soy muy de de old school surf y de longboard y tal pero no del mundo este de la competición y tal entonces no terminaba de encontrar mi sitio entonces dije pues Manuela Calavera que era un hombre que yo ya tenía que quería hacer un cómic en su momento y dije pues ya está Manuela Calavera y luego llegaron las Manolitas y luego aparecí yo y entonces que en realidad Manuela Calavera es como la madre de Manolita Calavera que era mi era lo que iba a ser mi cómic Manolita Calavera vale entonces me junté con con aquí mi compañera que ya sabéis que hemos ido juntas a un instituto internado de monjas hace 40 años si no une eso que puede unir sabes y entonces y nos reencontramos 30 años después y nos hemos reencontrado 30 años después pues lo que hablábamos hemos pasado la etapa de la adolescencia juntas hemos dejado la etapa del matrimonio la vida laboral la crianza no sé qué y ahora nos hemos vuelto a reencontrar con nosotras para hacer este proyecto pero con otras dos amigas que nos vamos un fin de semana al año de por ahí nosotras que guay así que que un día empezamos a hablar hay que contar y hay que hacerles algo especial a las manolitas pues todas nos vamos a hacer una joyita y se la damos en la tacita para que siempre se acuerden de nosotras y la tacita o sea y la joyita es única y exclusiva es un diseño único en cada una pero ¿pero qué ha pasado con la Selma esta semana? pues que está de madre porque la niña está de vacaciones las niñas están de vacaciones y entonces pues se le ha olvidado no se puede todo lo ha dicho mi abuela que que no se puede entonces se nos ha olvidado pero te hemos traído otro detallito mínimo mientras viene la joya ay que guay claro te hemos traído una cami ay que ilusión aquí nuestra ay me encanta porque soy Manolita claro que sí ay que ilusión claro que eres Manolita me encanta ser Manolita pues es que es que me encanta Manolita somos todas eso para empezar Manolita somos todas porque todas vamos a llegar ahí mira el próximo 8 de mes me pienso poner esa pancarta Manolita somos todas que grande vamos a ponernos como reto que nos la recoja algún periódico Manolita somos todas vale pues yo vengo hombre claro que vienes claro a ver es que este año estaba en la de Valencia pero vengo venga con la pancarta Manolita somos todas y preparamos ahí una performanza que vivan las Manolitas yo vengo de señora Manolita muy bien me parece vamos con el pañuelo mis cosicas todo pues ya está todo la otra tenemos plan para el 8 de marzo del año que viene esto sí que es planificar vale a ver un año bueno vamos a ver que ha sido espérate no la despidas todavía yo le quiero preguntar yo estaba ya no le quiero preguntar antes de irnos algún proyecto más aparte de porque como como es tan creativa se vienen cositas se vienen cositas que de esta frase pero bueno ahí estoy estamos pensando Ana Roche y yo que Ana Roche también forma parte de este grupo de las lobas con Cristina Fallarás o sea al final ya os digo que bueno mis círculos feministas ligados a la librería mujeres y compañía o ligados a las lobas van subiendo cositas y y a ver o sea es una idea que tenía Ana Roche en mi parte que es muy potente y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar de reivindicar a las señoras de reivindicar a todas las mujeres mayores de 50 años que están fuera de las esferas que están fuera de las producciones audiovisuales que están pues contar con nosotras para eso que esto es pues ya te pues sí vamos a hacerlo a ver si a ver qué sale a ver qué sale pero bueno ahí andamos como con ganas de sentarnos a currar pero que estáis haciendo vamos que tienes proyectillos aparte de a cinco madres aparte de aparte de aparte de porque claro los tres hijes sí yo no voy mal no voy mal bueno tengo yo sí que tengo hay feminismo mi pareja es un corresponsable de esos de verdad que son pocos la verdad y entonces me deja bueno me deja yo tampoco me permite o sea me permite jugar con los tiempos para poder sacar adelante estas cositas que guay yo también si no tampoco esto sería inviable bueno y el activismo del cole que eso también claro ahí estamos ahí el AFA el consejo escolar el no sé qué los niños se nos van a a morir ahí con 40 grados en el aula pues bueno ahí las luchitas las luchitas de todos los días de todos los días oye pues fenómeno pues nos vamos a emplazar para dile a Fallarás por favor a ver que si no nos invitaría unas lentejas no 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 es que a las próximas igual cambiamos de plato ya lo sabéis vale pero yo os digo pero sí sí si nos invitáis a unas lentejas os invitamos a una paella bueno me parece esto en mi terraza ella porque yo un cero bueno no sé si tú te dedicas a sacar la cervecita porque además hay otras ganas de juntarnos de abrazarnos y de conectar porque es que hace falta hace falta verse sí 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 es el alma de este podcast el juntarse a la fresca hablar de otras cosas de cosas de chicas de cosas de mujeres de cosas de manolitas eso es así que pues eso pues aquí estamos nos vamos a ir y seguirnos en las redes sociales en la página podéis no debéis 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 seguirnos mira ves que podéis comprar también las cositas a través de la página web que lo tenemos ahí ya todas las cositas que hacemos colgadas y demás voy a hacer ayudarnos ayudarnos como decía la Lola Flores que nosotras no hacemos más que mandar Lola Flores pero nadie quiere echarnos una manita económica si cada manolita me diera que la Lola Flores lo decía si cada manolita me diera una peseta una peseta que a mí mi compi viene de Valencia o cuando nos trasladamos fuera a hacer entrevistas al resto de mujeres así que una ayudita nos viene estupendamente ya ni siquiera hablamos de remunerar el trabajazo ya ni eso hablamos de que no nos cueste trasladarnos los equipos hay que apoyar a manolitas y eso se apoya claro que sí pues nada un enorme placer un millón de gracias nos hacía mucha ilusión estar contigo y eso y te emplazamos para sí para la próxima muchas ganas de contar adiós gracias graciosas aunque preparadas humildes y sofisticadas hacemos crecer los negocios sabemos cuidar de los socios buscamos un sponsor de los socios de los socios Gracias por ver el video